Hola, vamos a realizar un video tutorial sobre el lanzamiento de sesiones y la creación de nuestras propias sesiones. En primer lugar, decir que todas las sesiones de la superclase es durable y hay tres tipos de sesiones. La primera que es error, que indican problemas graves, suelen ser no recuperables y no deben ser capturadas casi nunca. El segundo tipo son las excepciones, que son excepciones recuperables que se detectan fuera del tiempo de ejecución. Y el tercer tipo son las runtime excepciones, que son excepciones que se dan durante la ejecución del programa. Si abrimos la ayuda de Oracle y buscamos la superclase durable, vemos que tiene dos superclases que son error y excepción. Si pulsamos en cualquiera de ellas, por ejemplo, en excepción, aquí vemos todas las subclases que heredan. Con el RADIBON, excepción, todas las excepciones que son de tipo excepción. Ahora, nos vamos a Eclipse. Me he creado un proyecto que se llama excepciones y aquí una clase que se llama lanzar excepciones. Esta clase es la que vamos a usar para probar tanto la creación como el lanzamiento de excepciones. En primer lugar, nos vamos a crear una variable de tipo string y la vamos a igualar a nulo. Seguidamente, vamos a intentar mostrar esta variable. Guardamos y ejecutamos el programa. Vemos que se lanza una excepción. Es decir, Java automáticamente, cuando ejecuta, lanza una excepción. Que es de tipo null pointer excepción. Esto salta cuando estamos intentando mostrar una variable que está nula. Vemos que el programa se ha detenido y no ha salido un error. Esto debemos controlarlo. Para ello, vemos que la ha lanzado, pues tenemos que capturar la excepción que ha saltado. Como vemos que se salta cuando queremos mostrar una variable nula, le damos a Source, Surround Width y generamos un bloque de try-catch. En primer lugar, vemos que por defecto está capturando la excepción por defecto, que es Exception. Pero nosotros queremos capturar null pointer excepción. Por lo que copiamos, sustituimos Exception por null pointer excepción. Y ahora vamos a mostrar un pequeño mensaje. Para saber por qué da la excepción, ponemos... Y ahora también vamos a mostrar el tipo de sesión caer. Por eso ponemos E.toString. Y ahora ejecutamos. Vemos que ya no nos sale el error, sino que nos sale el mensaje que hemos puesto nosotros y el tipo de sesión donde viene java.lamp.null pointer excepción. Con esto ya vemos como se ha lanzado una excepción. Es decir, en este caso, como se generaba cuando intentaba mostrar una variable nula, java por defecto la ha lanzado. Las excepciones se pueden lanzar en cualquier parte del código. También podemos crearnos nosotros nuestras propias excepciones y ponernos los mensajes que nosotros queramos. Que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Esto ya no nos sirve. En primer lugar, nos vamos a crear un método. Que se va a llamar método 1. Y va a ser lo mismo que hemos hecho ahora. Vamos a crear una variable. Y la vamos a intentar mostrar. Aquí es donde se ha saltado la excepción. Por lo que la vamos a capturar. Generamos el bloque de TrayCatch. Era del tipo null pointer excepción. Y ahora, aquí, en vez de mostrar el mensaje como hemos hecho antes, aquí nos vamos a crear una excepción propia. Para crear una excepción, usamos la palabra reservada, Trow, New, para indicarle que a una nueva. Excepción nula. Vemos que nos aparece aquí un error. Es porque ese excepción nula no existe. Debemos crear esta excepción en una clase. Le damos a crear. Y le decimos que importe a los constructores de la superclase. Le damos a finalizar y vemos que se nos ha creado una clase nueva que se llama excepción nula. Que hereda de la superclase Excepción. Ha heredado todos los constructores, por lo que ya le podemos pasar un mensaje. Que es lo que vamos a hacer ahora. Aquí le vamos a poner un mensaje y le vamos a indicar. Excepción propia. No podemos mostrar variables nulas. Ya hemos creado nuestra excepción y ahora cuando invoquemos el método, necesitamos lanzarla. Como no le hemos indicado nada, vemos que nos sale aquí un error. Y nos pide que añadamos Trow y el nombre de la excepción. Esto quiere decir que cuando invoquemos a método 1, va a lanzar mediante Trow y excepción nula. Y ahora vamos a lanzar la excepción. Ahora vamos a recoger esta excepción en otro método. Nos creamos método 2. Y aquí vamos a invocar a método 1. Generamos el bloque Trow y catch. Trow y catch. Aquí llamamos, recogemos la excepción que hemos creado nosotros, que se llama Excepción nula. Y aquí vamos a mostrar el mensaje que teníamos en excepción nula. Ahora, método 2 lo que está haciendo es, invoca a método 1. Método 1 lanza una excepción que se llama Excepción nula. Y ahora, método 2, mediante el bloque Cat, recoge esta excepción y muestra el mensaje que tiene aquí, método 1. Ahora, para probar que funciona bien, nos venimos al Main y simplemente invocamos a método 2. Método 2. Guardamos. Y ahora, si ejecutamos, vemos que nos sale excepción propia. No podemos mostrar la variable nula. Nos sale el mensaje que teníamos puesto cuando hemos creado nuestra excepción propia. Ahora, cuando en el Main hemos invocado método 2, vemos que entramos en método 2, este invoca método 1. En método 1 salta una excepción, se hace la lanza, porque se lo habíamos indicado. Y aquí la recogemos y muestra el mensaje. Pues, con esto hemos terminado el manejo de las sesiones.